Las chicas son bonitas, pero como que el ambiente, está como algo rico. Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y la regla es que goces? Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente. A ver, a ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Sí, quiero. Adelante, que este martini calmará, no te medes. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y la regla es que goces? Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente. Poner en juego, si te parece prudente, esta propuesta indecente. ¿Qué dirías si esta noche te parece prudente? Si te parece prudente, esta propuesta indecente. 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 Gracias.